Cuarto día consecutivo, familiares de Kevin Ulises Sánchez Rodríguez, estudiante de bachillerato incorporado a la Universidad de Guadalajara y desaparecido desde el pasado 29 de julio, se manifestaron en la carretera a Chapala para exigir a las autoridades estatales, a las autoridades federales, que den con su paradero. La información con los corresponsales de NMAS. ¡Me falta Kevin! ¡Por eso me mandaron todas estas autoridades! ¡Porque me falta Kevin! ¡Me falta mi nieto! ¡Me falta Kevin! ¿Dónde está la seguridad de nuestros hijos? ¿En dónde está? Nos hace falta Kevin Ulises Sánchez Rodríguez. Fiscalía, nosotros ya te hemos compartido todo, por favor, regrésalo, regrésalo, ponte a trabajar. A nueve días de su desaparición, familiares de Kevin Ulises Sánchez Rodríguez realizaron una protesta sobre la carretera a Chapala. ¡Apoyo de ustedes! Policías estatales intentaron contenerlos. La prima de Kevin Ulises, Jan Etsy, se reunió esta madrugada con su familia tras comunicarse ayer con su madre, mientras ella exigía su aparición con vida. ¿Por qué vivas en los llamados? ¡Sí, no lo queremos! Hija, ¿es en la costa, es en donde está el mar, hija, o es en aquí? Sí, es donde está el mar. La joven rindió su declaración en la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. La están entrevistando, estamos viendo dónde estaba, no tengo mucha información, no nos han dicho nada. Llegó bien mi hija, llegó bien. Así que se la llevaron, le taparon su cabeza con algo negro y la subieron a un carro. ¿Tuvo contacto con Ulises ella? Sí, sí, sí tuvo contacto, sí. ¡Regresenlo! Así como que regresan de aquí, ya le falta uno. Familiares de Kevin Ulises esperan que la declaración de Jan Etsy aporte datos para ubicarlo, mientras, dicen, seguirán protestando. Vamos a seguir manifestando, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, no vamos a parar. Vamos a hacer muchas, 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 muchas manifestaciones hasta que aparezca Kevin Ulises. ¡Gracias!